Voy a la universidad y lucho por mis sueños Será una realidad, será una realidad y lucharé por más Universidad del Quindío, universidad pertinente, creativa, integradora Disfruto de su espacio y aprendo a cada hora Universidad del Quindío, universidad del Quindío Clase UQ, tu mejor clase Hola, mi nombre es Diana Sánchez, soy profesional universitaria Trabajo en la biblioteca infantil, alegría de leer Bienvenidos a Clase UQ, tu mejor clase Tomaron posesión 30 nuevos docentes de planta en la Universidad del Quindío Que entran a cualificar la nómina profesional de la institución En concordancia con las políticas de la administración Para concebir una estructura académica Acorde a la consecución de la meta de la acreditación institucional de alta calidad Sé que están emocionados, unos mucho más que otros Pero al fin y al cabo todos emocionados Y en el aire que hoy respiran se siente el oxígeno que brinda el esfuerzo y la entrega por la educación Por eso queremos que nos continúen aportando ese apoyo que tanto necesitamos en una meta colectiva Que nos permitirá alcanzar altos estándares de formación a partir de nuestra universidad pertinente, creativa, integradora Sinceras felicitaciones, muchos éxitos en su labor Otri Llegó en mí, bienvenidos Gracias Viviana Magalí Mejía Escobar Comunicación Social Política Para mí ha sido muy grato haber sido seleccionada dentro de este grupo de profesores que tienen la oportunidad de vincularse Yo me encuentro aquí en la universidad como docente ocasional desde el año 2000 Por lo tanto ha sido un trabajo intenso que me ha permitido crecer mucho como persona Y que también me ha permitido durante todos estos años ejercer una cualificación permanente Y perseverar en el empeño de cada día mejorar sobre todo en mi formación y en estos ámbitos académicos Que ha sido mi proyecto de vida La universidad nos ha convocado y nos hace partícipes de un proyecto que es innovador Nosotros entramos con una nueva política académico-curricular La cual tiene muchas fortalezas para una universidad que se proyecta de cara a la acreditación de alta calidad Y estamos comprometidos en eso Nosotros como docentes que recién nos vinculamos de planta Pero que hemos venido trabajando con nuestra universidad ya hace muchos años como lo mencionaba Es muy grato continuar en esa línea Nosotros cuando nos vinculamos directamente Iniciamos en unos aspectos propios de la docencia directa Es decir, nosotros vamos al aula de clase Vamos a estar en contacto con nuestros estudiantes de manera directa Por lo tanto estaremos apoyando otros procesos Pero el núcleo central de nuestro trabajo es estar con los estudiantes Es estar en el aula de clase Y es trabajar en toda la parte formativa Y ayudar en todos los otros aspectos que la universidad considera Y a donde nosotros seamos convocados Como la extensión, continuar con nuestros procesos de investigación Con todos los elementos necesarios Para que la universidad logre las metas que se ha propuesto En su plan de desarrollo institucional en este momento Siento absolutamente feliz el día de hoy Que ha sido el nombramiento Puesto que hemos esperado durante algún tiempo en la universidad Trabajando como procesos ocasionales Y ahora las nuevas políticas de calidad Y digamos han abierto la posibilidad Para que los profesores ocasionales Ahora de contrato Podamos acceder a la planta de la universidad Creo que el desafío ahora es muy importante Porque estamos ante la acreditación institucional Y el papel que jugamos nosotros ahora como profesores Es llevar a cabo ese proceso Y sacar a la universidad adelante En lo que resta de este proceso de acreditación Y continuar con el mismo Bueno, la importancia es que En la medida en la que la universidad tiene profesores de planta Digamos hay mayor pertenencia Hay mayor compromiso con la universidad Sin que esto signifique que Los profesores ocasionales o de contrato No lo tengan Seguramente lo tienen Yo lo tuve en mi momento Pero siento que ahora la universidad Me abre las puertas Digamos De una manera más cercana De una manera más directa Más estrecha Y yo quiero pues Corresponder A esa generosidad De la universidad Con compromiso Y con trabajo profesional Competente Como ya es tradicional En la universidad del Quindío Cada mes se realiza El mercado campesino Esta es una estrategia De mercadeo Acompañada Desde una perspectiva académica A través de la granja agroindustrial Bengala Donde intervienen Diferentes facultades Donde en el momento Estamos apoyando Los pequeños productores De los diferentes municipios Del departamento La actividad que en estos momentos Estamos realizando Es básicamente Productores No tenemos aquí Ni intermediarios Ningún Que le vayan a aumentar Precio a los Consumidores finales Que el productor Vaya directamente Con el consumidor final Eso es lo que nosotros queremos Ayudar a los pequeños productores A las pequeñas asociaciones Porque la granja experimental En estos momentos Está en convenios Con asociaciones Tanto de Finlandia Como de otros municipios De acá del departamento Entonces ¿Cuál es el afán de nosotros? Es apoyarlos Estamos haciendo en estos momentos Unos cursos De transformación Tanto láctea Como cárnica En las plantas piloto Donde invitamos A los pequeños productores Para que ellos Hagan una transformación Darle un valor agregado A sus productos Entonces Hayan mayores ganancias En el momento El campo está muy difícil La Universidad del Quindío Es una universidad Muy social Es una universidad Que apoya al pequeño productor La universidad Ya sabe De estos De estos Mercados campesinos Que son mensual Cada mes estamos Participando aquí Con la universidad Llevamos ya Aproximadamente Dos años En este sistema Y nos ha ido muy bien Nos acompañan Muchos productores Y queremos invitar Mucho más Queremos que No solamente La Universidad del Quindío Se aproveche De estos mercados Sino que gente De afuera También se aproveche De estos mercados Porque son productos Orgánicos Y productos Mucho más económicos La feria Me parece súper Nosotros somos Productores De miel de abeja Natural Lo hacemos Artesanalmente Hace Ocho años Tenemos los apiarios Y hace tres años Participo De este tipo De mercados Agroecológicos No solamente aquí Sino en varios lugares En varios pueblos Como Finlandia También voy a Pereira También participamos En Salento En Senagalán Y en esta De acá De la Universidad del Quindío Pues es una experiencia Bonita Porque es reencontrarse Con comida saludable Totalmente orgánica Es un espacio También Como de uno Conocer a otras personas De tener Para relajarse Para conocer Productos nuevos Hay muchos empresarios Microempresarios Que están trayendo Productos innovadores Entonces No es solo Lo que los supermercados Nos ofrecen Sino que también Hay otras opciones De alimentación Saludable En este caso La experiencia Para mí Ha sido muy linda Porque nunca Pensé vender Miel de abejas Pero La vida Lo ha dado así Y así está Pero es una experiencia Súper Me agrada mucho Estar en este lugar Y me agrada mucho El trabajo Que hacemos Porque Puedes tomar El alimento Con seguridad Que es sin químico Que es un alimento Limpio Las ventajas Es porque Tú sabes que Nosotros tenemos Que cuidarnos Y entonces La ventaja Creo yo Que es saber Que estás alimentando Realmente te estás alimentando Porque una cosa Es comer Y otra cosa Es alimentarse Entonces cuando Consumes este tipo De alimento Puedes saber Que te estás alimentando Que simplemente No estás comiendo Y que aprendes A alimentarte De una manera correcta Sí Invitamos a todas Las personas Para que se acerquen Conozcan Que aparte Del supermercado Hay personas Que trabajamos El campo Y que podemos Dar excelentes productos Productos limpios Que los pueden conseguir A un precio económico Un precio Que es asequible Para todo tipo De personas Que pueden Encontrar Un tipo Algo diferente Para alimentarse Que la alimentación No es solamente Lo que La televisión Todo el sistema Nos dice Sino que Hay otra forma También de alimentarnos Sanamente Y vivir Pues saludable ¿Puede ser Colombia Un país Con mayores Oportunidades Para el futuro? Si quieres Contribuir A que nuestro lugar En la tierra Sea mejor Para todos La Universidad Del Quindío Es la alternativa Para generar Los cambios Positivos Que tu vida Tu familia Y la sociedad Requieren ¿Sabes cuánto Te podemos ofrecer? Ser profesional En la Universidad Del Quindío Será la forma De lograr Lo mejor Para tu comunidad Como un homenaje De la Universidad Del Quindío Al departamento En sus 50 años De creación Se realizó El lanzamiento De varias obras De autores Quindianos Con el sello Editorial De la Universidad Del Quindío Yo creo que Es el resultado De un compromiso Que asumimos Desde el mismo Proceso de campaña Para llegar A la rectoría Usted bien lo recuerda Cuando nos comprometimos A tener una universidad De puertas abiertas Integrada con la región Pertinente con todos Creativa Como lo venimos haciendo Pero fundamentalmente Una universidad Que esa pertinencia La demuestre En cada una de sus actuaciones Este acto Que acabamos de terminar Un acto Espectacular Maravilloso Es un producto De ello Le estamos entregando Al departamento Del Quindío Un estupendo libro Un maravilloso libro Hecho Desde las entrañas De la universidad Y usted sabe Que así fue Como todos Los partícipes En el proyecto Les pusieron El alma El nervio Y todo Para hacerle Un honroso Homenaje Y reconocimiento Al departamento Y eso es parte De lo que venimos haciendo Entonces Cada día La universidad Tiene que ir recuperando Ese protagonismo Y hacerse sentir Como el alma mate De todos los quindianos No solamente De los que estudian O trabajamos Al interior de la misma Si es muy importante La vinculación De la universidad Del Quindío Con el esfuerzo Del señor rector Y un equipo Creativo Y de apoyo Donde se logró Reunir en este documento La mayor parte De los atractivos Turísticos Culturales Patrimoniales Que tienen Los 12 municipios Desde los municipios De la cordillera Al plan Los del norte Todos esos elementos Significativos Como esculturas Monumentos Parques Atractivos turísticos Atractivos Paisajísticos Los estamos mostrando Aquí en este libro Como regalo En los 50 años Del departamento Del Quindío Nace el departamento Del Quindío Hace 50 años De la mano De un grupo Cívico De hombres Y mujeres Que durante Varias décadas Vio frustrado Este deseo Pero que después De muchos esfuerzos Y de construir Una región Con pertenencia Con pertenencia E idiosincrasia Logran su cometido Con la aprobación De la ley Segunda Sancionada El 7 de febrero De 1966 La región Del Quindío Habitada Durante varios siglos Por indígenas Ancestrales Quienes desaparecieron De la región Por la presión Y el yugo De los colonos Españoles Es poblada Posteriormente Por un ejército De campesinos Aventureros Venidos de Antioquia Y de otras regiones Del país Para fundar Pueblos Tumbando bosque A punta De hacha Y machete Y forjar El desarrollo De sus pueblos En 1966 El Congreso Reconoce Que la región Tiene su mayoría De edad Y cumple Con todos Los parámetros De desarrollo Y pertenencia Para independizarse De Caldas La universidad Los gremios Y la institucionalidad Le abrían Las puertas Para la creación Del joven Rico Y poderoso Departamento Del Quindío El 1 de julio De 2016 Celebramos Los 50 años De nuestro departamento Y hoy La universidad Del Quindío Ofrece Para la región Un libro Donde mostramos Los hechos Y acontecimientos Que generaron Ese desarrollo Y todos los atractivos Que tenemos En el departamento Atractivos desconocidos Atractivos invisibilizados Atractivos Que son dignos De conocer Y que merecen La visita nuestra Tenemos que conocer Nuestra región Empoderarnos de ella Y con ello Nuestra universidad La universidad Del Quindío Ofrece para ustedes Una muestra Significativa De todos los elementos Que tienen los 12 municipios Del departamento Esculturas Murales Bustos Paisajes Puentes Parroquias Plazas Placas Y elementos significativos De nuestra cultura De nuestro patrimonio Y de nuestra idiosincrasia Están hoy Al servicio De todos El microscopio El microscopio Desde tiempos remotos En nuestras selvas Un sonido retumba En su interior Es un misterio Al recién llegado Y es una fascinación Para el nativo Ese sonido Ese sonido Es producido Por el poder Del aullido De un primate rojo Llamado Alohuata Cenículos Los aullidos Los aullidos De un macho alfa Y sus hijos Son grupos pequeñitos Son grupos de 6 a 7 individuos Y cada grupo Cada familia Habita una zona En el bosque Es como su casa Y ellos no la cambian Viven toda su vida En la misma zona Y la protegen ¿Cómo la protegen? La protegen en las mañanas Aullando muy duro Diciéndole a los otros grupos Esta es mi casa Por favor No vengan Dentro de este estudio Entonces Hicimos Analizar Cómo se encuentran Las poblaciones De monos aulladores En estos guaduales En el eje cafetero Tratando de saber O de estudiar La ecología De estos monos En estos guaduales Como sabemos Los guaduales Están dominados Por guadua Y hay pocas árboles Creciendo En estos bosques Entonces queríamos saber Dónde están Los monos aulladores En cuáles bosques Qué comen En estos bosques Qué hacen Dónde se encuentran Cuántos hay Cómo viven Y fue muy llamativo Especialmente para nosotros Porque casi todos Los bosques de la zona Han desaparecido Solamente el 15% De los bosques Originales quedan Es decir Que estos pequeños guaduales Están ofreciendo refugio A los animales Y a las plantas De la zona Si estos guaduales Desaparecen Entonces vamos a perder Toda la biodiversidad Original De la zona Y es muy importante El mantenimiento De estos bosques Y de la biodiversidad Para mantener La salud De los ecosistemas Para mantener El agua Para evitar La erosión Y tiene muchos Beneficios Para nosotros La conservación De una especie Involucra Tres elementos Claves La conservación De su hábitat La conservación De los individuos Y la comunidad En la parte científica Pues la investigación Se desarrolla En colectar De la naturaleza La mayor cantidad De información Posible Esa información Está llegando En términos técnicos Complejos Para la persona Del diario vivir Entonces ¿Qué estrategia Se busca A través de la educación Ambiental? Se busca la traducción De estos términos Altamente complejos Para que se puedan Comprender fácilmente Bajo esta estrategia Estamos trabajando Con los niños De la vereda Montegrande En términos De la traducción De una cantidad De conocimientos Científicos Ya generado A través del proyecto De conservación Del mono Aullado rojo Pero a su vez A través de la lúdica Y la recreación Entonces Que se implementó Una estrategia Una serie De estrategias Didácticas Para que los niños Comprendan a fondo La ecología El comportamiento El hábitat Y demás Y ellos sean Los voceros Y sean los defensores De los actuales Monos aulladores Que vienen En la vereda Donde ellos habitan La vereda Esto era un paraíso Abundante en comida En todo lo que usted Puede conseguir En una vereda Esta vereda Era muy abundante En animales En especies Y en árboles Por eso eran importantes Porque había agua Había vida En esos árboles No solo Que era un paisaje Bonito Que hacían estos árboles Sino que la vida Que había entre los árboles Los animales Los micos Porque esto era muy abundante En micos No solo de ese cotudo Sino de ese tití Pues allí hay una finca Que es la maleza En los montes Allá si conservan Los animales Y el monte Porque ya no tienen Monte Para ellos divertirse Y para ellos vivir Ya todo eso Lo acabaron Ahora con la talada De los guaduales Pues como los tumban Ya no les va quedando Comida a ellos Que esta vereda Cuando tenía Todos esos recursos Funcionaban Las mil maravillas Y no metieron Sin un solo cultivo Y se acabó la vereda La institución educativa San Isidro Está ubicada En la vereda Montegrande Esta vereda Estuvo ubicada Al norte Del municipio De Caicedonia La distancia Que hay más o menos Entre la institución Y la cabecera municipal Son nueve kilómetros Está conformada Por extensiones De tierra plana Muy grandes Hay fincas De más o menos 1200 hectáreas Y la producción Está más que todo Dada en maíz Naranja y plátano Esa es la producción Agrícola Que más se da Según los muchachos Esos mismos Nos cuentan aquí Historias Del entorno Del hábitat De algunas especies Ellos dicen que Hay mucho guatín Hay mucho burre Y pues lo característico De acá Es el mono aullador Normalitos Incluso aquí En la parte frontal Del colegio Han llegado Tipo mediodía Y se escuchan aullar Y se escuchan Pues como el llamado Entre ellos En este momento Estamos desarrollando Una estrategia De educación ambiental Para la conservación Del mono aullador En la institución educativa San Isidro En la vereda Montegrande De Caicedonia Valle, Colombia Para llevar a cabo Esta estrategia Desarrollamos Diferentes Mecanismos didácticos Para llevar a los niños La biología Del mono aullador Rojo Una de las estrategias Que desarrollamos Fue Teatro para los sentidos Teatro para los sentidos Era una actividad En donde Los niños A través de la experiencia Del sentir Conocían El diario de vivir Del mono aullador A través De lo que comía De lo que olía De lo que toca De lo que escucha Y de lo que ve Un mono aullador En un bosque secotropical Que es Los bosques Que naturalmente Están en la vereda Montegrande La primera estación De la actividad Busca estimular En los estudiantes El sentir De las hojas De un bosque secotropical Como Unas hojitas También Suaves Sí Suavecitas Pues las hojas Son parte Del alimento De los monos Las cuales Son cogidas Con sus patas Y llevadas A la boca Donde deben De ser Masticadas Y degustadas En la segunda estación Los árboles Son el hogar De los monos Y la corteza El primer contacto Árbol Mono Entre madera Como Una Como la capa De un árbol Con las patas El mono Siente las texturas De dicha corteza Identifica Si es lisa Áspera O con chuzos En la tercera estación Los estudiantes Experimentan El vértigo Del vacío Poniendo a prueba De la ley De la gravedad Caminando Por el docel De los guaduales Pues a ella le sienten Los codos Como si fuera Una guaduala En la cuarta estación Los olores De quemas Humo Y peligro Son una advertencia Para el mono Hullador Un palo quemado En la quinta estación La superficie Peluda Y suave Representa La piel Y el contacto Entre la madre Y la cría Como algo suave En la sexta estación El olor de la fruta fresca Es la señal De buena comida Piña Dejar de comer hojas Para degustar Los sabores dulces Del bosque Y de los cultivos Aledaños En la séptima estación Los estudiantes Identifican La ruptura Entre la tranquilidad Del bosque Y la intervención Del hombre Con sus vidas Como las espinitas De un tapete Y la última estación Buscará crear Con imágenes Y sonidos La vida Muerte Destrucción Y naturaleza En la que se enfrenta El mono Hullador Pues la experiencia Fue buena Pues a mí me gustó mucho Y pues Fue toda chévere Sí, pues uno Se siente un poquito Así nervioso Por lo que No sabe Qué le van a dar Me llevaron al salón Me taparon los ojos Pisé hojas Comí naranja Comí una cosa Comí una cosa muy amarga Pues lo que sentí Fue como algo Muchas cosas Como pepitas Hojas Sentí sabor de ácidos Sentí como algodón En los pies La mata Mata Tato Bacana Porque yo sentí Primero que Me huelía Como ilusión Y pues Sentí como hojas Piedras Un tapete Pues nos llevaron Nos colocaron Las vendas Nos Nos llevaron Nos rotaban Luego para tocar Para O sea Son sentidos Los animales Ven Escuchan Tocan Huelen Y sienten el medio Y en la medida Que nosotros Los humanos Vivenciemos Ese sentir Es la medida En que comprendemos Que todos Somos pasajeros De esta nave espacial Llamada Tierra Bueno Trabajar Educación ambiental Con niños Es Es una experiencia Muy bonita Pues es para lo que Finalmente estamos Estudiando en el programa Es algo que nutre mucho La verdad Es bien fascinante Se debe de fomentar Mucho más El pensamiento ambiental Pero también Se debe de reforzar Con la práctica No se puede enseñar Que solo educación ambiental Es recoger la balsurita O separar los recibos Sino que es Cambiar nuestra forma De pensar Tampoco decirnos No, no vamos a utilizar Las tecnologías Y no vamos a consumir Sino saberlas Y más responsable Debe ser una acción Más responsable Al momento de nosotros Saber cómo utilizar Esos recursos Las actividades En los colegios Es muy importante En lo ambiental Pues los niños Aprenden A interactuar Con el entorno Aprenden mucho Sobre el monodillador Aprenden muchas cosas Ambientales Realmente Pues en primer lugar En primer lugar Enseñarle a los niños De que es una especie Que se tiene que cuidar Que las faunas Se respetan Se dejan en el bosque No se le golpea No se juega con ella Y de esta manera Ellos van a transmitir El mensaje Pues a sus casas A sus padres Y de pronto A otras personas Que trabajen Dentro de la finca En un planeta vivo En la trama de la vida Todo está concertado Tú Los monos Los niños Nuestros sentidos Nuestro sentir Y en esa interconexión Interplanetaria Tus acciones Las mías Las de todos Afectan de manera positiva O negativa La trama de la vida En nuestro planeta Gracias por ver este programa Nos vemos en la próxima clase Voy a la universidad Y lucho por mis sueños Será una realidad Será una realidad Y lucharé por más Universidad del Quindío Universidad pertinente Creativa Integradora Disfruto de su espacio Y aprendo a cada hora Universidad del Quindío Universidad del Quindío Clásico Número Clásico Chau.